Hola a todos. Sumerjámonos en un viaje fascinante a través del tiempo y descubramos cómo los caballos revolucionaron el transporte humano. Antes de la invención de la rueda, antes de las máquinas de vapor o del rugido de los automóviles, existía el caballo, la versión propia de la naturaleza de un vehículo todoterreno de cuatro patas. Imaginen las vastas extensiones de los antiguos pastizales. Hace más de 5.000 años, los primeros jinetes se subieron a lomos de estas majestuosas criaturas y de repente el mundo se hizo más pequeño. La movilidad cambió drásticamente. Las personas podían viajar más rápido y más lejos que nunca. Esto no era sólo transporte. Era el amanecer de una nueva era en la civilización humana. Con la domesticación del caballo, las sociedades comenzaron a transformarse. Las economías florecieron a medida que se expandieron las rutas comerciales. La ruta de la seda no es sólo una historia de productos exóticos, sino también de los cascos que los transportaban. Los ejércitos se volvieron más móviles. Imperios, como los mongoles, construyeron su poder a caballo, extendiendo su alcance a través de los continentes. Pero no todo se trataba de guerra y comercio. El vínculo entre humanos y caballos impulsó intercambios culturales, difundiendo ideas y tecnologías a velocidades sin precedentes. El caballo tiraba de arados, transportaba mensajeros e incluso desempeñaba un papel en actividades de ocio, dando forma a deportes como las carreras y el polo que aún se celebran en la actualidad. Entonces, la próxima vez que vean un caballo, ya sea en un campo o en un desfile, recuerden que no sólo son magníficos de ver. Estos animales cambiaron el curso de la historia humana, convirtiendo sueños lejanos en destinos alcanzables. Gracias a ellos, nuestros antepasados redefinieron lo que era posible, preparando el escenario para el mundo moderno. Eso es todo por hoy. Gracias por su atención. Y si tienen curiosidad por aprender más sobre cómo los animales han dado forma a la historia humana, no olviden darme gusta, compartir y suscribirse para más viajes reveladores al pasado. Hasta la próxima.